Así A ver un escenso Si te preguntan por qué puedes regresar No les mientan ni les nieguen la verdad Diles que volví porque te quiero Que volví porque te amo Porque extraño tu calor Y si insistieran en saber lo que pasó ¿Cómo fue que me aceptaste eso otra vez? Diles que sin mí tú ya no vives Que sin mí tú ya no duermes Que dependen de mi amor ¿Se la saben? Vamos a cantar ese Y si por algo nos pelea ¡Oye! Más tarde Eso Y es que no es la diferencia Olvidabas que te da Sobre la cama Y es que no es la diferencia Olvidabas que te da Sobre la cama El به de la cama ¡Los días! ¡Los días! ¡Los días! ¡Gracias!